Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta con Rir Trollino Y Mike En una escondida en el campamento Hola vamos Y como venimos en el campamento Me he puesto con la indumentaria precisa Quitate eso pervertido Te gusta, te gusta, toma, toma Mira te perreo Bambu te perreo Perrea, perrea No, no perrees No bailes despacito No, no Así que chavales ya sabeis como funciona Tengo que darle al defensador Y a que saca la roja Va a ser el que pilla No, no, no Le toca a Mike Le toca a Mike Me quiero hacer el lío El Mike este Pero me puedo transformar en algo grande Y negro No, no, no puedes Es que al caer la noche me empiezo a sentir graro No Venga cuenta, cuenta, cuenta Vámonos, vámonos Me escondeo papu Pero no mire, no mire Yo me voy a meter aquí dentro No mire trafoso que te estoy viendo Aquí no me ves papu Le tapa esto, le tapa esto Corre Que solo cabe uno Corre 10 10 11 Era hasta 13, no? Pero que era hasta 10 Que dices? Era hasta 10, tonto Ahora si me pican las patas Que le pasa? Que le pasa? No El hombre lobo Quee? Quee? Que pelo? Que es un cinegeal? Que es un cinegeal? Claro, aquí no me ve Aquí no me ve Es cinegeal He visto algo detras de esa tienda No Que es una tienda Tío Tío Vámonos de aquí Tienes que agudizar mis sonidos Que lo he matado con las sirenas Que lo ha matado con las sirenas Vamos a morir Tío estoy entre los árboles Corre, vente, vente, vente Tierra, polino Que no capo Tierra, Tierra ¡Que no veo nada! ¡Que no! ¡Que estamos gordos! ¡Pero dale! ¡Ahí está afuera! ¡Que se nos ve! ¡Trolino! ¡Pues ya me voy! ¡Hala! ¡Que está asqueroso! ¡Me viene por ahí! ¡He visto a gente debajo de un árbol! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que me ha visto! ¡Trolino! ¡Trolino! ¡Pero que quieres que haga! ¡No estamos! ¡Que no! ¡Que lo vas a traer aquí! ¡Que no! ¡Que no nos ve! ¡Que no se esconde! ¡Vamos a dar una pista! ¡Lo podemos matar con fuegos artificiales! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo con cohetes! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Fuegos divididos! ¡No son mi debilidad! ¡Mierda aquí! ¡Asqueroso! ¡Fuerco! ¡Mierda aquí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Que no hace nada! ¡No hace nada los cohetes! ¡Gente! ¡Me he quedado atascado! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ahora sí puedo! ¡Ahora sí puedo! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡No! ¡No puedes escapar de mí! ¡Que voy a escapar! ¡No me vas a ver! ¡Tengo la fuerza y la astucia de un poste! ¡No te escapas! ¡No te escapas, Víctor! ¡Si me escapo! ¡Si me escapo! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Que estoy escondido! ¡Que estoy escondido! ¡No! ¡No! ¡Qué ha pasao! ¡Qué ha pasao! ¡Qué ha pasao! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡No! ¡Loco! ¡Que se ha terminado la ronda! ¡Que se ha terminado! ¡Ya me siento mejor! ¡Esperate! ¡Entonces el que pilla te convierte en silencio! ¡No! ¡Pues yo quiero pillar! ¡Yo quiero pillar! ¡Me sabe a verde! ¡Que le toca al Riu! ¡Sasqueroso! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Venga! ¡Cuenta! 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 ¡Para despistar! ¡Un mega escondite! ¡Para despistar hago un camino así! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me he escondido! ¡No sé! ¡Que voy! ¡Corre! ¡Ya estoy! ¡Me estoy encontrando raro! ¡Se ha transformado también! ¡Puérate! ¡Hay un problema, Trollino! ¿Cuál? Yo desde aquí lo veo. Si yo lo veo, me ve. Tiene pinta, tiene pinta. ¡Agáchate, Víctor! ¡Hay dos hormiguitas! ¡Que nos meto! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tira de aquí! ¡Adiós! ¡Que ha muerto Trollino! ¡Que ha muerto Trollino! ¡Que crack! ¡Que me ha visto también! ¡Hola a ti, que crack! ¡Vente a los baños! ¡Vente a los baños! ¡A los baños! ¿En cual? ¿Como entro ahí? Ahora estamos a salvo, ocupado En el otro baño que esta aquí ¿Como entro? Corre, corre, corre Es imposible entrar Que rata Hemos ganado Estúpido ¿Que lo has sentido Víctor? ¡Hola! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Ilegalísimo! Nosotros nos hacemos aquí El escape de la prisión Por aquí, por aquí Hay que salir de aquí Que va a activar las sirenas ¡Auuu! ¡Para! ¡Para! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¿Dónde están los besados? ¡Los veo! ¡Vaya! ¡No mientas! ¿No los has visto? No los ha visto, no los ha visto ¿Dónde se ha ido? Los veo y se van para lo contrario ¡Aquí! 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 ¡Aúu! ¡A Mike! ¡Te mato! ¡No! 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 ¡A tu casa! ¡Porque siempre me he quedado solo! ¿Dónde está la ratita de Víctor? ¿Dónde está la ratita de Víctor? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No veo! ¡No he visto! ¡No he visto! ¡Tío! ¡Pero que no he visto! ¡No! ¡Corre Víctor! ¡Corre Víctor! ¡Corre Víctor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me pilla Riu! ¡Me voy a escapar! ¡No sé dónde se ha metido! ¡Me voy a escondite! A ver, caliente, caliente No lo sé ya Creo que ya está ¡Algarida Pingo! ¡Que me pisa! ¡Que me pisao! ¡Que me ha pisado el Sirenjeaz! ¡No! ¡Yo quiero ser Sirenjeaz! ¡Quiero que me toque! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Me toca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Soy Sirenjeaz! ¡Soy Sirenjeaz! ¡Pero que se pone contento! ¡Es la primera vez que pillar me pone contento! ¡Vale! ¡Venga! ¡Cuento! ¡Cuenta! 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 ¡Nueve! ¡Cuando me transformo! ¡Ocho! ¡Poniendo redstone para distraer! ¡Siete! ¡Yo también! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Hala! ¡Que me pasao! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ostras! ¡Se está transformando! ¡No! ¡Que me está pasando! ¡Siren! ¡Siren! ¡Madre mía! ¡Lo veo todo! ¡Lo veo todo! ¡Uh! ¡Vale! ¡Estáis escondidos! ¡Estamos escondidísimos! ¡Vaya! ¿Por qué me ha cambiado la voz? ¡Por aquí no habrá nadie! ¡Es porque eres un Sirenjeaz! ¡Esa es mi voz! ¡Esa es mi voz! ¡Ya que! ¡Hala! ¡Pero me cuesta mucho andar! ¡Hay muchos árboles! ¡Bienvenido al mundo de la Sirenjeaz! ¡Ah! ¡Ya te he avisado! ¡Mira! ¡No me voy ni a mover! ¡A ver si os veo! ¿Qué estáis haciendo? ¡No vas a ver tu pringao! ¡Mira! ¡Estoy viendo un río que ni se sabe esconder! ¡La corona de Trollino! ¡Es que! ¡Pero qué malo sois! ¡Pero no estás viendo! ¡A mí me ves! ¡A mí me ves! ¡Sí! ¡Pero ven a pillarme aquí dentro! ¡A ver si puedes! ¡Pero claro que puedo! ¡Porque sabes que tengo! ¡La habilidad de activar! ¡Mi Sirena Papu! ¡No! 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 ¡La Sirenera! ¡La Sirenera! ¡Ya! 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 ¡Trollino! ¡Trollino! ¿Dónde estarás? ¡No estoy! ¿Cómo es que eres una linda flor? ¡No! ¡Toma una flor! ¡No! ¿Y por qué te estoy bien? ¡Ahí debajo de los sapos! ¡Ven aquí! ¡Vete Pito! ¡Vete Pito! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Tío! ¡Que no puedo pasar! ¡Qué asco! ¡Y se escapa! Aquí he visto... ¡No me voy a dejar a nadie por el camino! ¿Qué haces ahí? ¡Corre! ¡Que te has quedado ahí atrapado pringao! ¡Deja a ver! ¡Que le he caído aquel buqueo! ¡Toma que te pito! ¡Te pito! ¡No! ¡No! ¡Que de solo! ¡Es trampa! ¡Y ahora voy a por Trollino! ¡Hombre! ¡Es lo que mola de ser chirinquear! ¿Dónde está Trollino? ¿Dónde está Trollino? ¿Qué? Porque... Porque... Son buenísimos Además... ¡Pero como me ha visto loco! ¡No vale! ¡Ven aquí Trollino! ¡Ven aquí! ¡Sirenazo! ¡Toma! ¡Toma que toma! ¡Soy el mejor Siren Geat! ¡Pues soy el mejor Siren Geat! ¡Espero que os haya gustado! ¡El mejor soy yo! ¡No me toca! ¡Vas a flipar! ¡Ah! ¡Que es verdad! ¡Le toca a Trollino! ¡No! ¡El sin Geat aguitador! ¡Papus! ¡Hay que esconderse! ¡Hay que esconderse! ¡Muy bien! ¡Voy a distraerlo! ¡Voy a distraerlo! ¡Voy a ponerle! ¡Yo que sé! ¡Redstone! ¡Pero llevarla lejos! ¡Donde estáis! ¡Donde estáis! ¡Aquí detrás tuya Víctor! ¡Ay! ¡Si nos escondimos aquí! ¡Que no lo hemos probado! ¡Uy si! ¡Gran idea! ¡Uy! ¡Chicos! ¡¿Donde es aquí?! ¡No morimos! ¡Que buena Rius! ¡En el lago no Mike! ¡Para otro lado! ¡Vale! ¡Voy al lado! ¡Si! ¡Al lado opuesto! ¡Si! ¡Que no! ¡Estoy oyendo! ¡Pfff! ¡Tío! ¡Rius! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Este es bueno! ¡Ah no! ¡En el lago nos ahogamos! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Aquí no nos escondamos! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me estoy ahogando! ¡Vamos Rius! ¡Escóndete papu! ¡Aquí! 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 ¡Aquí se escondió! ¡Hola! ¡Buena! 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 ¡Soy Siren! ¡Lino! ¡Estoy aguitando! ¡Pero no te aguites! ¡Siren Head! ¡Lino! ¡Hola! ¡Yo no le veo! ¡Hola! ¡Ooo! ¡Ostras! ¡Escóndete! ¡No! ¡Está hacia el otro lado! ¡Está hacia el otro lado! ¡Aquí no estamos! ¡Aquí no! ¡No estamos! ¡Como que no estáis! ¡Tire el lino! ¡No estamos en casa! ¡El Siren Head no tiene muy buena vista! ¡Debajo de esas maderas no está Mike! ¡No! ¡No está! ¡A ver! ¡Hola! ¡Claro! ¡No se ahoga! ¡No se ahoga! ¡Me llega el agua a las rodillas! ¡Tío! ¡Ahí está! ¡Erırse de abajo del mu CBD ¡¡ah! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Men aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡No vale esconderse ahí! ¡Ufra el melocotón! ¡Acudo al melocotón! Espérate No nos puede matar, no nos puede matar Demasiado alto Super Saiyan Hola No Estoy escondido detrás de una planta Soy Siren Gea Hola Que se ha subido Que vuela Esto es ilegal Tio Esto es ilegalisimo Tio 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 Tio